Pudiéramos recordar un hermoso pasaje del Evangelio. Jesús, en el capítulo 13 de San Mateo, nos habla de que todo discípulo convertido al reino es como aquella persona que es capaz de sacar de un baúl, un baúl viejo, de un baúl muy antiguo, siempre cosas nuevas, siempre novedades. Es como si fuera un gran tesoro, un gran tesoro escondido que nuevamente es descubierto. Juan, ¿has visto alguna vez algún tesoro? Sí, la verdad que sí, en la vida uno se va encontrando por ahí con tesoros, con regalos que Dios te hace también. ¿Has recibido en tu vida palabras jóvenes que te han quedado grabadas en el corazón? Sí, muchas. ¿Y grandes hombres que han marcado tu existencia? Sí, la verdad que sí, siempre en la vida uno se encuentra con grandes hombres que hicieron historia y que también hacen historia en la vida de uno, ¿no? Fíjate qué lindo poder tener memoria. Para poder hacer historia hace falta memoria. Hay una memoria cronológica, hay una memoria del corazón, una memoria interior. San Agustín, uno de los padres, decía que la memoria nos ayuda a encontrar en el pasado el paso de Dios. Los padres de la iglesia son los testigos privilegiados de esa palabra de Dios que nos fue transmitida. Y ahí empecemos a encontrar claves para poder descubrirlos. Palabras jóvenes, de grandes hombres, es estos hombres del principio de la iglesia. Estamos ubicándonos en este viaje, en este viaje en el tiempo, después de los apóstoles, hasta el siglo VI en occidente, hasta el siglo VII en oriente. Una época difícil, una época nueva, la iglesia naciente, la iglesia que se va instalando en la sociedad, que empieza a dialogar con la cultura. Los hombres de la iglesia, la mayoría han sido pastores, obispos, sacerdotes, también laicos, que supieron marcar lo que el cristianismo tenía para decirle a su cultura. Si les parece, nos adentramos un poquito más en este viaje, nos preparamos para viajar con todos los elementos que podamos dejar que nuestra imaginación nos suelte y con un poquito de música preparamos las valijas. ¿Cuáles son? ¿Tenés ese tesoro? ¿Tenés ese baúl, ese arcón de los recuerdos? Dios, quiero compartir con vos, en este momento, la palabra de Jesús. Juan, ¿nos podés ayudar? Así es, Padre. Del Evangelio de Mateo. Entonces Jesús agregó, Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece a un dueño de casa, que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Palabra de Dios. Los padres de la iglesia han sido discípulos de Cristo. Después de los apóstoles, después de la era apostólica, cuando el Evangelio comienza a difundirse, ha salido de Jerusalén, se ha ido extendiendo hacia el norte, hacia Antioquía. Los apóstoles fueron fundando comunidades en Asia Menor, en Grecia, en Italia, en el norte de África, y en cada una de esas comunidades fueron quedando obispos, pastores. En realidad el término obispo va a ser más tardío. Pero quería rescatar eso. Son discípulos, todo discípulo convertido al reino de los cielos. El reino de los cielos es quizás la categoría que hoy tendríamos que poder recuperar. Un reino de los cielos que nos habla de un Jesús vivo, un reino de los cielos que nos habla de las bienaventuranzas, un reino de los cielos que nos habla de un mensaje concreto para el hombre de hoy. Y esos discípulos que se convirtieron a los valores del reino son los que han sabido sacar de sus reservas cosas nuevas y cosas antiguas. No siempre lo que uno guarda, Juan, es algo que uno le da utilidad, pero sin embargo los padres de la iglesia supieron darle utilidad a estas palabras que parecían lejanas, de un Jesús que quizás hacía mucho tiempo nadie conocía, pero que de repente se empezó a hablar del evangelio, de la buena noticia, pero un evangelio y una buena noticia que se escuchaban en una cultura que era pagana, en una cultura que tenía otros dioses, en un mundo con una estructura social, civil, muy diferente a la que nos hablaba, a la que les hablaba el evangelio de Jesús. Por eso los padres de la iglesia tuvieron esta tarea, de animarse a rescatar ese valor que no se agota, ese valor perezne, ese valor que siempre está allí. Y por eso ellos fueron los encargados de poder transmitirlos. Gracias a ustedes porque nos están escuchando, gracias a ustedes porque se animan a esta nueva propuesta que desde Radio María queremos hacerle. Y demos un pasito más. Quería contarles una hermosa imagen que uno de los padres de la iglesia habla acerca de la juventud. Esto que tanto queremos, esto que tanto anhelamos, la juventud, la eterna juventud, quizás uno de los anhelos más grandes de la humanidad, la juventud que no se acaba, la juventud que no se marchita. En el siglo III, existió un hombre llamado Ireneo de León, y él hablaba de que la iglesia era como un vaso siempre nuevo, siempre rejuvenecido. Y que era lo que hacía que ese vaso rejuveneciera el Espíritu de Dios, que guardaba un contenido precioso. Ese contenido era la gracia, esa gracia que impregnaba las paredes de ese vaso, y eso hacía que la juventud permaneciera, que no se escapara, que no se fuera por las grietas, a veces que podían hacerse por el paso de los tiempos. Nosotros creemos que los padres de la iglesia tienen esa juventud, esa juventud actual. Hace mil ochocientos, mil quinientos, mil setecientos años que ellos han vivido, pero sin embargo sus palabras siguen teniendo mucha actualidad. Uno puede imaginarse, decir, cómo escritores tan antiguos, en épocas tan diferentes, el imperio romano, culturas tan lejanas a nosotros, hoy tienen algo para decirnos. Y sí, les tengo que decir que sí, tienen mucho para decirnos, tienen mucho para transmitirnos, tienen mucha vitalidad, tienen mucha juventud. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que los está acompañando.